¡Aquí voy! ¡No! ¡No! ¡El escojo! ¡Estás en la miel! ¡No, pero échate para atrás, mi vida! ¡Álvaro, échate para atrás! ¡Aquí voy! ¡Esta coda, queda parada! Ahí el paro. ¿Vente a otra coda? ¡Ah, esto estoy bien, esto! ¡Pero asustada! ¡Para! ¡Ay, se corre! ¡Buah! ¡Buah! ¡No, mira, mira! ¡Y bien! El primero que ha pasado es irmos a frotar Oye, ¿qué pasa? Mira, tita Mira, tita Mira cómo viene Ay, hijo de puta Me ha tirado otra vez la estaca